Porque tenemos un nuevo invitado en esta emisión noticiosa y es él, el director del tránsito, licenciado Jorge Luis Abrego. Como siempre, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Muy buenos días, estimados del aviante. Buenos días, Fernando Correa, ¿cómo están? Bueno, pues del tránsito hay muchas cosas que preguntar. Toda la semana sale un cuadro diciendo estas son las nuevas tarifas para las multas. Es decir, ¿cómo saber que eso es una publicación oficial y sobre todo porque ahora se va a implementar la fotomulta? ¿Cómo sería esta implementación y cómo recibiríamos nosotros la notificación de que hemos sido multados por exceso de velocidad, por hacer un giro endebido tomado con estas cámaras de seguridad? Muchas gracias. Mira, en realidad existe demasiada desinformación con relación a las sanciones. que emite la dirección de tránsito y transporte terrestre. De verdad, nosotros tenemos una forma de ser comunicados en relación a este tipo de información, de que sea oportuna y veraz. En la actualidad no existe todavía ninguna disposición reglamentaria que haya modificado el actual reglamento del 640 del 2006. No existe tampoco ningún proyecto. En este momento, si hay estudios, pero no existe ningún proyecto que indique que próximamente, o en los próximos días, se va a modificar el decreto 640 que dicta el reglamento del tránsito de la República de Panamá. Señor director, hace unas semanas atrás veíamos al sector selectivo, los transportistas del área selectiva molestos, porque decían que había una competencia desleal con el servicio de InDriver, porque al mismo propio transporte se tenían letreros en grande, que esto de una u otra forma desmejoraba el servicio que ellos estaban prestando. Ustedes emitieron un comunicado, ¿hasta cuándo se les va a permitir que mantengan estos letreros? ¿Y cuáles son las sanciones que estarían aplicando? Desde la semana pasada emitimos un comunicado indicando que a partir de este lunes, a partir de ayer, estaba exterminantemente prohibido que este tipo de dispositivo o anuncio que tuvieran los vehículos de estas plataformas digitales pudieran exhibirse de su vehículo. Así que a partir de ayer lunes no pueden transitar específicamente InDriver con los anuncios en su vehículo. La sanción que se impone es una sanción que está establecida ya dentro del reglamento del tránsito, que debido a que solamente los servicios de transporte colectivo autorizados por la Autoridad del Tránsito del Transporte Terrestre, es decir, para los taxis que son los únicos que están regulados en este momento, pueden tener rotulado su vehículo y debidamente pintado con el color característico que tienen los taxis, que es de amarillo. Fuera de ello, ningún otro vehículo puede rotularse como brindador o prestador del servicio de transporte terrestre y pesadero sin la autorización previa de la Autoridad del Tránsito del Transporte Terrestre. En consecuencia, las multas podrían ser tan elevadas que pueden llegar a mil balbúas y por supuesto que el vehículo va a ser trasladado en grúas porque está cometiendo un acto ilegal de tránsito o transporte terrestre de pasajeros. Hay algo irónico porque todos nos pareciéramos habernos adaptado al siglo XXI y a las nuevas tecnologías, excepto los taxis y los buses. Los Diablos Verdes siguen estando igual de haciendo las mismas cosas que hacían los Diablos Rojos y los taxis siguen con el Novoi manejando desordenadamente a pesar de que ellos se critican en las plataformas, los otros critican a los metrobuses, pero no ha habido una mejora en el sistema en estas dos en particular. Mira, nosotros nos hemos reunido con casi todas las prestatarias que están brindando el servicio de transporte selectivo en la ciudad de Panamá y en el interior. Y a todos les hemos transmitido nuestra preocupación en el sentido de que están brindando un servicio deficiente y están desobedeciendo, desoyendo el clamor del principal agente o el principal sujeto en esta relación que es el usuario. En consecuencia, nosotros no es que estamos ahora mismo desconociendo lo que está sucediendo en este momento en cuanto a las modalidades de transporte público de pasajeros, sino que más bien estamos advirtiéndoles que debido a que ha habido un impasse que ha durado muchos años en la falta de regulación de parte de nosotros, las autoridades, en ese sentido, le hemos manifestado que vamos hacia la modernización del transporte y sobre todo una de las principales tendencias o uno de los principales objetivos que tenemos nosotros en la dirección de tránsito del transporte TRT, es llevar a todas estas prestatarias a que se transformen en concesionarias. Y te explico la diferencia que hay entre concesionarias y prestatarias. En la actualidad las prestatarias no son otras cosas que el conjunto de titulares de certificados de operación individuales que se asocian, ya sea mediante un grupo social, ya sea por cooperativa, asociación, incluso sociedad anónima. Sin embargo, la ley 14, la ley 34 y la ley 42, que es la que ríe en esta materia, han exigido en todo momento que todas estas prestatarias debieran migrar a la figura de concesionarias. Es decir, que el Estado le dé efectivamente la concesión para que puedan explotar el transporte público del pasadero en todas sus modalidades. En el caso de los Diablos Verdes, señor director... Explico lo de los Diablos Verdes. En el caso de los Diablos Verdes, le pregunto, porque la preocupación es que en un sumomento, como ejemplo, hacia Panamá este, donde ellos están prestando el servicio, se hablaba de que con el tema del metro, se iban a ser alimentadoras. Pero la realidad es que ellos están prestando el servicio en toda la ciudad capital y vemos una clase de espectáculos que brindan. El servicio es pésimo, el estado de estos buses es impresionante. El otro día aquí enfrente, un señor se bajó, el que estaba conduciendo el bus se bajó a orinar en la calle. Sí, entonces, ¿hasta cuándo se va a permitir, se han acercado a ellos y cuándo sería que se estaría sacando de circulación o que cumplan con lo que en un principio se había dicho que era alimentadora del sector que están hasta la estación del metro? O que era lo que originalmente iban a hacer, viajar de Chepo a Pacora o aquí a Tucumán. Es decir, bajar gente de Chepo a Panamá este, que era su labor original. Nosotros, en el 2010, hicimos lo que se llamaba el rescate administrativo del transporte colectivo de pasajeros de los distritos de Panamá y San Mielito. Desafortunadamente y por falta de planificación de aquel entonces, se quedaron por fuera el distrito de Chepo, que es un distrito que no estaba dentro del programa de rescate administrativo, para dar en concesión el sistema de transporte colectivo de Panamá y San Miguelito. Eso le permitió a estas prestatarias de Chepo continuar brindando el servicio, pero por los corredores y de pronto ellos también se consideraron que como no habían sido compensados y como ellos no habían entrado en el programa de compensación, no había ninguna disposición que le indicara a ellos que podían salir del sistema y continuaron en el sistema. Lógicamente, este programa debió haber continuado en ese sentido, rescatando ya en esta forma el sistema de transporte de Panamá Este. Sin embargo, nunca se logró hacer. Después de la compensación vinieron las respectivas demandas que todos conocemos. La famosa demanda que le impuso el Ministerio Público a través de una denuncia que interpuso la misma ATT, provocado precisamente porque estaban tratando de compensar en aquel entonces vehículos que eran del transporte público de pasajeros del área este, o sea de Chepo. Y entonces eso interrumpió precisamente el proceso de compensación y de rescate amistrativo, quedando la empresa Bibujo Transporte Masivo de Panamá como única concesionaria del sistema de transporte de Panamá y San Miguelito. Y por eso es que vemos entonces que están recorriendo por las calles estos famosos diablos verdes que también precisamente con lo que le comenté al principio, la intención de nosotros es dos cosas. Llamarlos a una licitación pública para que participen para modernizar el transporte, ya sea con una empresa que preste un servicio con equipo nuevo o simple y llanamente pues hacerle las adendas correspondientes al transporte masivo para que el transporte masivo logre el dominio total de estos tres distritos urbanos. Entonces, director, el desastre que han sido las placas en los últimos cinco años, hay gente que yo veo manejando con placas del 21, otros con del 20, los stickers llegan no sé cuántos meses después, es decir, ¿cuándo cree que se va a regular esto y cómo? Bueno, vamos a referirnos a dos tipos de placas, las placas particulares de los vehículos particulares y las placas de los vehículos que prestan el servicio de transporte público y pasajeros. En cuanto a las placas de transporte público y pasajeros, tenemos un desfase que data del 2018, 2019, vino la pandemia en el 2020-2021 y en la actualidad le hemos dado un plazo a estos transportistas para que se pongan al día en cuanto a la compra, la adquisición de placas y se le ha dado un plazo hasta el 29 de noviembre creo, ¿sí? Que a partir del 1 de diciembre no pueden circular vehículos que no tengan la placa correspondiente desde el 22, 23 en adelante. Con relación a las placas particulares, ha habido también problemas de organización y un desfase también en virtud de que recientemente también salió una ley, después de pospandemia había una ley en donde establecía que las placas iban a tener una validez de 5 años, las placas únicas, porque en realidad quienes hacen esos, nos prestan esos servicios a los municipios, porque las placas son prácticamente de la Autoridad del Tránsito de Transporte a través de la Dirección de Registro Único Vehicular, que le da esa placa única al vehículo, pero de allí en adelante, todos los años lo que se cobra es el impuesto de circulación que corresponde a los municipios de todo el país. Entonces, a partir de ahora del 2025, todos los vehículos van a tener, va a cambiar la placa, porque la placa se estableció que debería ser cada 5 años el cambio de la placa. Entonces, viene este proceso a partir de este año, en donde van a cambiar todas las placas en 1925, en adelante, por 5 años, y allí entonces normalizaremos esta situación que ha venido siendo recurrente desde muchos años atrás. Señor director, y siguiendo con el tema de placas, algunos dueños de talleres dicen que están preocupados porque han conocido la posibilidad de que se van a estar haciendo o realizando inspecciones por parte de la Autoridad del Tránsito. Sin embargo, algunos dueños de vehículos dicen que sí hay que hacer unas inspecciones, porque muchos de los talleres no cumplen con los requisitos para el tema del revisado vehicular. ¿Qué información tiene al respecto? Es correcto. Mire, con relación al revisado vehicular, también tenemos un desfase. La ley 42 de 2007 establecía, taxativamente, que debíamos migrar del sistema de revisado vehicular que conocemos tradicionalmente, que ya llegó a su fin, o sea, fue prácticamente ya un sistema fallido, al sistema de diagnóstico técnico mecánico, en donde se debían concesionar empresas en todo el territorio nacional para que estas empresas se dedicaran al servicio de revisión técnico mecánica de los vehículos y de emisión de gases contaminantes. Sin embargo, a partir del 2012 se intentó hacer las concesiones respectivas para llevar a cabo este proceso y pues fueron también frustradas esas intenciones. En el 2015 el gobierno del presidente Varela continuó con esta práctica, así lo continuó también el gobierno del presidente Cortizo, y nosotros hemos llegado en este momento y estamos preparando para el 2025 lo concerniente a la preparación de los pliegos de cargo y las convocatorias respectivas para llamar definitivamente a estas empresas que se dediquen exclusivamente al servicio de línea de revisión o de inspección técnico mecánica y entonces allí desaparecerán, por supuesto, los famosos talleres de revisado vehicular. ¿La licencia digital en qué ha quedado, señor director? Todavía la licencia digital es un proyecto que debe ser también ejecutado en el 2025 en virtud de que hay que hacer algunas adecuaciones técnicos legales. Recuerde que la licencia digital tiene un tema tecnológico en donde usted podría tener ese documento en su dispositivo móvil, mas sin embargo tenemos que determinar vía legal la vinculación y la situación de cómo sería la opción de mantener este documento digital versus el documento tradicional que tenemos que es la licencia física. Pero en este momento ya estamos tratando, tenemos que hacer algunas, ahí sí tenemos que hacer algunas modificaciones al reglamento de tránsito para determinar que se va a permitir la emisión de este tipo de documento por vía digital que luego vamos a determinar que tampoco va a ser obligatorio sino va a ser una opción para el ciudadano que quiera mantener o quiera tener este tipo de dispositivos a su disposición. Director, ¿cuántos taxis hay en Panamá actualmente? Bueno, de acuerdo a nuestras estadísticas hay aproximadamente entre 30.000 y 40.000 taxis en todo el territorio nacional. Pero ¿cómo puede haber una cifra que no declara, hay 32.500 permisos? Pero entre 30 y 40... O bastante. Es que hay 10.000 que no, no estamos claros cuántos son. 40.000 taxis en todo el país. Sí, el tema, y le explico, es que precisamente como esto se ha venido trabajando en el pasado de una manera prácticamente manual, manual, no sistemática, muchas prestatarias en este momento poseen certificados de operación que están en los registros nuestros, pero que esos certificados no están prestando el servicio. Ok. Por razones de, ya sea que tienen el equipo dañado o que estén fuera de circulación su vehículo. En ese sentido, igualmente, nos hemos comprometido, tenemos la difícil tarea de hacer una actualización en cuanto a cuál es efectivamente el parque vehicular que se dedica al transporte público de pasajeros de manera colectiva. Claro. Y en ese sentido estamos aprovechando que vamos a implementar las matrículas, las placas nuevas para entonces hacer un inventario físico de aquellos que están prestando el servicio, o sea, se les va a suministrar su placa nueva y a aquellos que no están prestando ese servicio, entonces se les va a conceder un término que indica la ley para que ellos puedan integrarse a prestar el servicio, el servicio ininterrumpido al beneficiario final que es nuestro usuario. Porque el permiso de taxi, es decir, esta licencia de taxi, pertenece a una persona, al carro o está ligada a la placa. ¿Cómo funciona esto? El certificado de operación, por eso le digo, el certificado de operación viene desde muchos años atrás, antes de 1993, cuando existía lo que se llamaba la Dirección de Tránsito y de transporte terrestre que estaba adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia de aquel entonces. En ese momento era un cupo, un ciudadano que tenía, o sea, era un cupo, un ciudadano. Eso, por supuesto, hizo, como le expliqué al principio, que muchos se asociaran. Sin embargo, en este momento lo que cabe y corresponde es que una, 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 una empresa que quiera ser concesionada va a adquirir los certificados de operación ella solamente y no van a haber tantos certificados de operación como titulares existen. O sea, el titular es el dueño del certificado, pero el certificado para que pueda existir tiene que estar adscrito a una prestataria y esta prestataria tiene que estar autorizada por la Autoridad del Tránsito y Transporte de Terrestre. Director, la licencia de conducir. Muchos dicen que los panameños o los conductores, el manejo en la calle es muy preocupante en la actualidad y algunos abogan que hay que comenzar de cero, pese a las sanciones elevadas, pese a las campañas que se realizan en este caso por parte del tránsito para que la gente tome la precaución, maneje con mucho cuidado. No hay manera de que estos conductores puedan reaccionar positivamente en el manejo. ¿Qué deben hacer? Es comenzar con las escuelas de manejo, que lo que se está brindando el servicio es un tanto deficiente, incluso a la empresa que precisamente es la que emite esas licencias. En este sentido, se han hecho acercamientos para que al que se le otorga a partir de cero su licencia de verdad esté comprometido con el manejo. Definitivamente nosotros a través de hace una semana, que celebramos la Semana de la Seguridad Vial, hicimos algunos simposios e hicimos algunas actividades relacionadas con esta conmemoración de esta fecha. Y en ese momento nosotros indicamos que estábamos también haciendo sistemáticamente una transformación en las escuelas de manejo. Es decir, las escuelas de manejo, igual que los revisados vehiculares, quedaron desfasadas simplemente en el pasado. No se compadecen con la responsabilidad que le ha sido asignada por un medio de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, de que es el entrenar y el de capacitar el conductor. En ese sentido, tenemos un programa que se llama Nuevo Conductor. Y ese nuevo conductor indica que todos los estudiantes o todos los jóvenes que van a cumplir en este año, 18 años y los años sucesivos, le estamos impartiendo ya un nuevo pensum o un nuevo proceso de cambio para que la enseñanza, la educación, la cultura del conductor inicie desde allí. Y por supuesto que como estas licencias también tienen fecha de vencimiento, probablemente también con los conductores que ya hayan tenido o que tienen experiencia, al momento de revisar vamos a tener que hacerle algún tipo de inducción para que definitivamente cambien, sobre todo en cuanto a la seguridad, en cuanto a la cortesía en el manejo y en cuanto al respeto de las señales y el reglamento de tránsito que hoy día prácticamente tenemos conductores que dada la circunstancia de fracaso que han tenido en el antaño la escuela de manejo, nosotros estamos tratando o vamos a corregir, estamos corrigiendo en este momento a través de la dirección de educación viada. Bueno, don Jorge Luis Ábrego, director general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, gracias por esta participación. Muchas gracias por esta oportunidad de poder dirigirnos a todos ustedes y que tengan buenos días. Igual para usted. Así es. Gracias.